El torrero y su faro, toda la noche vigilando. Y cada amanecer, alguien que le quiere le tendrá preparado su desayuno con Nescafé. Son los buenos momentos Nescafé. Hay muchas cosas que puedes hacer en lugar de ver tanto la televisión. El próximo 1 de octubre va a ocurrir algo que traerá cola. ¡Cien millones! Juegue al nuevo cupón de la once. El cuponazo. ¿Así? Sí, da. ¿Así? No da, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Lavadoras inteligentes de Fagor. Fagor. Tecnológicamente fantástico. Es romiado con un bicho caracín y tenía boca así. Madre mía, madre mía, madre mía. Se comía hasta uno al tocar. ¿Y se comía el niño? Es claro que sí. Oh, no, no, no me comas. Calla. Casera cola sin cafeína y felices sueños.